Hoy tenemos tres personas con encuentros diferentes de la red y cómo la tecnología cambia vida. Nuestra primera inventada es un temador a quien había robado cuatro escenas de personas y fue a cárcel. Pero ella ha cambiado. Bienvenido a sentar. Hola, soy Jacinta y he ido a la cárcel. Pero hoy aquí para ayudarles. Muy interesante. ¿Qué pueden hacer los pecadores para proteger sus contraseñas y información? Es una buena idea aguardar sus perfiles en privado. Nunca suban información personal y hagan sus contraseñas muy fuerte. ¿Cuál es un ejemplo de contraseñas sin reportes? Un contraseña necesita letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y números. Cuando yo he robado información en la red, estas personas no han tomado estas estepas. Estoy de acuerdo. Sería difícil adivinar. Ahora damos la buenvenida a nuestros próximos inventados, Jorge y Ana. Jorge y Ana son una pareja de la red. Ellos han estado saliendo por un año este domingo. Vamos a encontrarlos. Hola, soy Ana y sin tecnología y la red, no todavía me habría encontrado Jorge. ¿Cuál aplicación o sitio de red se ha encontrado? Nos encontramos a Instagram. Yo deslice a sus dedos. Gracias a Dios por los mensajes directos. Sí, la red trae gente y Jorge y Ana son un ejemplo bueno. Sí, antes de que nos encontramos, vivíamos a puestos partes de los países. ¿Cómo afirmaron que eran personas de verdad? Nosotros hacíamos FaceTime cada noche antes de acostarnos. ¿Por qué hablaba cara a cara? Afirme que él es muy guapo y es verdad. Ah, gracias. Yo sé, pero Ana es muy bella. Entonces algo salió mal. No, era amor de primera vista. ¿No estás bueno con tecnología? Nosotros podemos ayudarles. Tenemos clases para ti. A nuestra oficina, puedes aprender más de tu teléfono y la red. Estas clases tienen el conocimiento mejor por el precio mejor. Nuestra compañía tiene teléfonos y computadores reales. Nos manda tu información de tarjeta de crédito. Y dile a sus amigos también. Próximo, tenemos un juego de seguida de la red. La ganadora ganará un viaje a Argentina. Este viaje incluye cuatro noches en el país maravilloso con comida gratis. Dígan si la contraseña es muy fuerte o débil. Estamos lista. Yo no sé. Es malo porque es solo numeroso. No es fuerte porque es un nombre y una fecha personal. Yo sé, es muy débil. Yo sabe, es fuerte. Jorge es nuestro ganador. He ganado la viaje a Argentina. Lo siento, Ana. Pero traigo Ana a Argentina conmigo. Soy entusiasmada para nuestro viaje juntos. Has ganado el juego y ganado mi corazón. Sí, tú tendrás mi corazón siempre, Ana. Esperamos que juntos siempre. Gracias por venir. Nosotros haz tú la próxima semana.